Si bien es cierto, se sabía que el ex comandante en jefe del ejército estaba siendo investigado por el ministro especial para causas de derechos humanos, Mario Carrosa. Pocos pudieron advertir su orden de arresto y su procesamiento como cómplice de 15 homicidios. Cheire fue un oficial de ejército con una carrera brillante. Fue designado por Ricardo Lagos como comandante en jefe y gracias a su homenaje a Carlos Prats y a frases como nunca más, este oficial se transformó en un puente para reconciliar el mundo civil y el militar. Pero con su sometimiento a proceso, este puente se desmorona. Es prematuro decir que los puentes han caído y que en el fondo la transición ha llegado a su fin y que en el fondo todo era falso, como lo han dicho algunos parlamentarios más de izquierda, digamos. Yo creo que en el fondo lo que se trata aquí es básicamente de un general de ejército que de algún modo aportó sin duda a la transición, hizo efectivamente el compromiso de que no se iban a repetir los derechos, violación de los derechos humanos. Lo que a mi juicio es un aporte sustantivo a la transición y a la democracia en este país y hoy día lamentablemente se enfrenta a un proceso judicial que claramente pone algunos signos de interrogación acerca del papel que van a cumplir efectivamente los militares, las generaciones jóvenes con respecto a un proceso democrático que todavía no culmina. Ester Araneda fue durante 30 años dirigente de la agrupación de detenidos desaparecidos en nuestra zona. Hoy tiene una opinión muy clara de Cheire y su nunca más. Nunca le creímos ese nunca más porque nosotros sabíamos de que ese nunca más no era de verdad, no era de corazón, no era como nosotros decimos el nunca más. Yo creo de que Cheire y todos los que vienen detrás de él y que van a ser detenidos van a ser interrogados, yo creo que el manto de impunidad que ha habido, el manto de silencio que ellos han guardado, yo creo que nos lleva a esto. Yo creo que el nunca más, nosotros no queremos el nunca más. El procesamiento de Cheire llegó de manera especial para Nicolás Barrantes, un penquista que fue detenido y torturado en el regimiento de la Serena. Además, su hermano Marcos Barrantes, integrante del Partido Socialista, fue una de las víctimas de la caravana de la muerte. ¿Qué significa este procesamiento para Barrantes, quien asegura haber sido torturado por el mismísimo general Cheire? Importantísimo, es un paso, pero un paso, pero importante, importante el paso que dio el ministro Mario Carrosa. Es el inicio del castigo, porque justicia, verdad y castigo. Pero la verdad nunca la van a decir los criminales porque se incrimina. Yo estuve ahí, hice esto, hice esto, eso nunca lo van a hacer. La verdad la armamos nosotros los familiares. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? ¿Tú conociste a Marco? ¿Tú conociste a Jorge? ¿Tú conociste a esta persona? Sí. La verdad la armamos nosotros. Luego de la detención han surgido voces incluso de la misma antigua concertación, como el ex ministro Rabinet, defendiendo a Cheire. Por ello ya se habla de una especie de red de protección que ha comenzado a operar. Creo que hay muchos Rabinet dentro de la concertación, o dentro de la nueva mayoría. Yo creo que hay varios Rabinet que están un poco protegiendo a Cheire, justificando muchas veces la desaparición, la ejecución de nuestros familiares. No, yo creo que en el fondo lo que hay es tratar de establecer el valor de lo que se ha construido en Chile en una transición a la democracia que ha sido compleja, donde probablemente todos han tenido que ser. Yo creo que para los militares tampoco fue fácil reconocer que fueron violados los derechos humanos y además comprometerse con que esto no iba a volver a ocurrir. Y yo creo que los militares han puesto de su parte y yo creo que todos tienen que poner de su parte. Así que yo encuentro súper legítimo que los familiares de los detenidos desaparecidos exijan efectivamente justicia. Pero yo creo que es un tema personal. Pero de ahí a sacar las consecuencias políticas que hoy día se están sacando a propósito de un fallo que todavía no se ha determinado, yo creo que es prematuro y es exacerbar las diferencias en un Chile que probablemente no quiere eso. Todas las encuestas marcan que la gente está apostando por la sensatez. Lo cierto es que el procesamiento en el sistema judicial antiguo es una resolución esencialmente revocable. Por ello, si Cheire es o no culpable del delito que se le acusa, es aún todavía un asunto prematuro.